La ciudadanía, dice que primeramente Dios se da, dice si damos la residencia, agarra la ciudadanía, luego luego enseguida dice, y luego luego listo lo primero, listo que tiene otra mitad y se sale mamá, dice, y se puede, por punto, dice, también a esta chela, dice, y si tú llenas tu dinero, dice, pues también te pido. Pues fíjate, ahí está un buen mensaje, si ella ya está arreglando, pues que la chela, tú ya lo dijiste, que saque su pasaporte. Pero es que el problema es que con chela, es que tiene, si quien quiere ayudarla, tiene que pagarle aquí, ese es el problema con chela, que hay veces que la chela tiene, pues, andaba el otro día, me dijo, la escuela fuera, que andaba esta chela cazando hormigas para ponerlas ahora. Unas hormigas así grandotas que hay. Sí, sí, son muy grandes. Ey, que las estaban buscando en los hoyos y las palabarlas sin costarlos. Dice, a los que han llegado, me armado, dice, que los que no querían nada de tiliche, no querían nada regalado. Gilberto se sorprendía con ella. Dice Gilberto, hay a veces cosas en los refrigeradores, Macuarros dice, y ella no se lleva nada. Ni juguetes, tú te llevas todo, güey, dice. Pero ella, dice, a ti no te digo porque tú te llevas todo, pero ella le digo, oiga, este, esto, lo otro, y no, no. No querían nada. No, dice. No, dice. Claro. Saying, texted. No, dice, a ti no te hiero. ¿De lo otro? Entonces lo dice belo. ¿De lo otro? Pum, que asunto, eh? Único posto de ralo Aquí mucha gente tiene sus casas amuebladas, con cuadros, con floreros, con alfumbras y todo allá, o que a sus patrones les regalan de acentos Hay una señora que, ella a eso se dedica a hacer videos, y este, hace limpieza de casa la señora, y dice que sus patrones está haciendo tiempo, cambian así de cosas, y se lo regala, le pregunta, ya si lo quiere ella, o porque lo van a poner en el S de los de donaciones Y luego dice, no, ¿cómo voy a decir que no la quiero? Claro que la quiero Sí, entonces es bueno Dice, a veces que sacan paquillas, y por ropa, o así, dice, no, dice, todo está muy bueno, dice, todo está nuevo todavía Pero dice, nada más porque no les gustó la decoración, lo cambian, y dicen, yo la verdad no compro ni una de mis casas, dice yo, todo lo voy remodelando que a mis patronas me dan Que bueno Nada más que dice que ella no trabaja sola En hacer el aseo, no Dice que ella hace el aseo de casas a ella, su esposo y su hijo Porque en eso quedó pues con su esposo, en eso se dedican ellos, porque no les gusta, pues, que ella sola vaya a hacer la limpieza de casas, no, porque le da preocupación a su esposo Y dice que su esposo tenía su trabajo, y que ya mejor dejó su esposo el trabajo, porque empezaron a tener más casas No mames, esta es la salida, eh, sí Y ella empezó a tener más casas y más casas, y dice que su esposo ya dejó su trabajo, y ahora ganan de ahí Chido Ajá Pero si sabes que, que si Ah, si hace impuestos, le cobran al 100% a ella Sí Si lo hace, impuestos, si los hace Sí, sí los hace Ah, bueno, y tiene que pagar Mmm, pues dice que de primero Es que ella es su propia patrona Sí, de primero, de primero tenía que pagar, pero dice que a ella no le importa, porque dice que ella gana bien Ah, pues bueno Eh, pues dice que no le importa No sé que tiene muchas casas Dice que empezó por trabajar ella, su esposo y su hijo Ajá Y dice que ahora ella tiene tantas casas que ella ya contrata gente Para que le ayuden, ella paga Órale Y dice que tiene su propia empresa ya O sea, pues es una microempresa, ¿verdad? de limpieza Pero dice que ya tiene mucha gente Que ella la tiene Tiene mucha gente, sí Y dice que ella, como sabe que hay detalles, que se les quebra, pueden quebrar algo Dice que ella trabaja mediante un seguro Sí La trabaja con seguro para si pasas una cosa en alguna casa Diles que pueden prender el aire si quieren, también del carro atrás, Wendy No, mi teléfono está usando para el chip No No, pues está bien Pues déjala Yo creo que ella también debe saberlo Lo que me preguntó el otra vez, porque me dijo Ah, ya es frío, ¿puedo prender el aire caliente o no sabes? Y le dije, ¿cuál es tu papá si lo prende? O sea, ya el carro puede darle uso normal Dice, si se me presta empañando, pide este a más Que le ponga para arriba el aire caliente y se desempaña Sí, lo puede prender Tengo frío, pero quiero ir tragándome mi paleta Es algo bueno Toda gente tiene su testimonio, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido en la mitad, verdad? Todo Sí, se han hecho un puro de aire Como esas personas que se meten al hotel Que no son chiquitos, son muchas En muchos estados Pensaba que eran haciendo Son muchas personas Americanos, Hispanos Esos chaparritos Todos Sí, eso es bueno Y hay otros que no Que lo hacen planteando por las calles Así que sí Y lo más curioso es que van todos a las calles a vender ¿Quieres? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres ir al baño? Sí ¿Quieres ir al baño? Otra vez ¿Qué hago? ¿Me paro para que le mojan pañal o qué hagan hacer? No, ya no he hecho pañal No, ya no he hecho pañal No, ya no he hecho pañal Sí, pero... ¿Qué esperaron? ¿Qué, papi? ¡Joder, anda! Escuché poris, escuché poris Sí, pues Sí, pues Espés, sí Y luego Te pegas a bebé Jacob Y me sale el monstruo que tengo por dentro ¡No me Cabinet! Te pegas a bebé Jacob Llevaba calor, miren ese calmo colombrío Si, que bueno Es que él está encerradito ahí, ahí debe estar más caliente Si ¿Qué es eso en Julie? Cows Cows, aquí, mira Cows Cows, no me gusta Cows Bájame, bájame Ella quiere ir a la caja Claro que su papá iba a manejar a la camioneta Wendis así, en bonita, color roja Y llevaba a la familia en la parte de atrás Porque me dijo, así se usa Wendis Que a la caja, la gente se sube, ¿verdad Jorge? Y la pendiente de Johanna gritó bien fuerte Está bien loca la pinche Johanna La Johanna de veras, pobrecilla cabrón De veras que No sé cómo está viviendo ahorita Pero está bien loca Hey, 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 hey Hey, 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 hey Yo también Se puede poner del grado também Hey, hey, good Lady, please Не sorprende No Mira que hemos captado los ¡Mamá! 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 ¡Dulí!